Muchas gracias, señor presidente, señorías. Quiero saludar en primer lugar a todas las personas que nos acompañan. Siempre es un placer ver llena la sala de las personas que están con nosotros y comparten un día tan importante para nosotros, como es un debate de investidura. Un debate de investidura que es un día histórico para la región de Murcia. Los 45 diputados de esta Asamblea Regional, en representación de los ciudadanos de la región de Murcia, vamos a ser protagonistas del debate de investidura de quien será el quinto presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, tras el periodo presidencial más largo y más próspero que ha vivido la región de Murcia desde que se constituyó nuestra comunidad autónoma. Los ciudadanos de la región de Murcia van a ser testigos hoy de la elección del segundo presidente del Partido Popular, el presidente Alberto Valles. Señorías, asistimos, por tanto, esta mañana a un debate de investidura especial, por cuanto se celebra antes del final de un periodo legislativo y porque, a diferencia de otros, pone de manifiesto la unidad del Partido que lo lidera, el Partido Popular. La investidura de Alberto Valles muestra una vez más el compromiso de nuestra formación política con los ciudadanos, más allá de personalismos o de intereses particulares. Por eso, hoy, y unidos por el convencimiento de que en estos momentos es lo mejor para la región, apoyamos sin reservas y sin fisuras a Alberto Garre para que asuma la tarea de presidir la región de Murcia tras la dimisión del presidente Balcárdenas. Señorías, quiero trasladarles el apoyo inequívoco del Grupo Parlamentario Popular y de todo el Partido Popular a Alberto Garre, con el fin de que sea nombrado presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y a ti, Alberto, decirte que, como ya sabes, cuentas con mi apoyo leal y sincero y con el de todo el Grupo Parlamentario Popular, que seguirá siendo el tuyo para ayudarte en tu nueva tarea de Gobierno. Señorías, Alberto Garre va a asumir la presidencia de la Comunidad Autónoma en un momento en el que los indicadores económicos anuncian el fin de la crisis y en el que podemos ir recobrando el optimismo. Asume la presidencia con la ilusión de sacar a la región definitivamente adelante. Y en esa tarea vamos a estar a su lado para que la gestione con éxito. No tenemos ninguna duda de que va a ser un buen presidente y lo creemos porque así nos lo hace pensar su trayectoria personal, profesional y política, que nos ha mostrado siempre su compromiso con los ciudadanos, a los que ha servido desde distintas responsabilidades. Yo he tenido la oportunidad y la suerte de compartir con él escaño en este Parlamento regional en diferentes legislaturas, a lo largo de las cuales he podido constatar su inquebrantable voluntad de servir a los ciudadanos y su determinación a la hora de defender, a través del Partido Popular, el proyecto de región en el que cree. Alberto Garre accederá a su nuevo cargo precedido de una dilatada trayectoria que ha forjado desde sus responsabilidades como concejal en Torre Pacheco, diputado regional, portavoz del Grupo Parlamentario Popular y diputado nacional. Por tanto, conoce la política como el que más en esta región y eso es una garantía para todos. Señor presidente, durante diecinueve años hemos tenido un Gobierno regional del Partido Popular marcado por la personalidad de Ramón Luis Valcárcel, que ha dado a la región de Murcia una estabilidad política que nunca habíamos tenido. Hemos disfrutado muchos años de prosperidad de la mano de nuestro presidente y vivido también momentos difíciles que empezamos a superar. Ramón Luis Valcárcel se va porque la ocasión se da para él y para la región de Murcia, y se da ahora. El próximo 25 de mayo serán las elecciones al Parlamento Europeo y el presidente Valcárcel se incorporará con toda probabilidad a las listas para seguir trabajando por la región de Murcia desde Bruselas, allí donde se impulsan las políticas que marcan el devenir común de todas las regiones que integramos Europa, entre ellas, por supuesto, la nuestra. Es una suerte de contar con un aliado como Ramón Luis Valcárcel, que conoce profundamente nuestra región, por la que seguirá trabajando desde su nueva responsabilidad. Señorías, el presidente Valcárcel se va porque así lo ha decidido, pero su proyecto, nuestro proyecto, permanece. Permanece en los grandes retos que ha impulsado y que son los mismos que nos mueven cada día a las personas del Partido Popular que trabajamos en las instituciones públicas. Nadie va a cambiar nuestra determinación de anteponer el bienestar de los ciudadanos a ningún otro interés. Estoy convencido de que Alberto Gárrez dedicará su compromiso y su esfuerzo a completar el proyecto del Gobierno del Partido Popular, con ilusión y decisión renovadas, y asumirá sus responsabilidades en una situación que todavía es complicada, pero en una región, la nuestra, llena de oportunidades. Una región que va a volver a liderar el crecimiento porque tiene potencial para ello y porque cada uno de nosotros vamos a seguir empleándonos a fondo para que así sea. El reto es enorme, pero nuestra determinación también lo es. Saldremos de esta crisis con el esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos de la región de Murcia y de España. Y cuando hayamos superado esta complicada situación económica, de la que ya empezamos a salir, miraremos atrás pensando que los esfuerzos de toda la sociedad han merecido la pena. Hasta que eso ocurra, seguiremos poniendo toda nuestra experiencia y nuestra capacidad al servicio de nuestra región. Señor presidente, señorías, hoy depositamos la confianza en Alberto Gárrez, una confianza que también solicitamos de la sociedad y que él sabrá corresponder gobernando con seguridad, con valentía y con inteligencia. Porque este proyecto de región es el proyecto de toda una sociedad, nuestra sociedad, la de nuestra comunidad autónoma. La presidencia de Alberto Gárrez va a contar con el aval democrático de la Asamblea Regional, que es la única representación legítima de los ciudadanos. Y eso le da solidez, fuerza y vocación de continuidad. Aquí no hay presidentes interinos. Los gobiernos interinos no son para esta región, ni para un partido como el nuestro. Por tanto, señorías, ahora solo nos queda, desde el reconocimiento a todo lo que hemos hecho hasta ahora, mirar al futuro y trabajar con mayor esfuerzo, si cabe, para sacar a nuestra región adelante. Vamos a solucionar el presente y así aseguraremos el futuro. Y eso es lo que debe ocupar todo nuestro tiempo. Señorías, es importante que desde esta tribuna lancemos todos un mensaje de esperanza, apoyado en la capacidad real de la región de Murcia y en el espíritu de lucha que los ciudadanos de esta región mostramos en los momentos más difíciles. Señorías de la oposición, comienza una nueva etapa política en la región de Murcia, que puede estar marcada por la unidad. Dependerá mucho de ustedes. Esa unidad a la que se refería ayer Alberto Gárrez cuando le extendió la mano. La unidad política será útil porque, con el impulso de un nuevo presidente y luchando juntos, tendremos toda la fuerza y la energía necesaria para superar cualquier obstáculo y para construir una sociedad más competitiva, más justa, más cohesionada y más solidaria. Estoy convencido de que todos tenemos el mismo afán. Y por eso les reitero el llamamiento que les hacía ayer Alberto Gárrez, para que se unan a nosotros, para que planteen sus propuestas, cosa que no han hecho todavía hoy, y dejen la crítica por la crítica, que tan solo provoca la crispación y el descrédito de la propia política. Señorías, tenemos que estar a la altura de los ciudadanos, a los cuales nos debemos. Lo importante es hacer una región próspera y garantizar el estado del bienestar, que sea sostenible también en las épocas de crisis. Debemos recuperar el espíritu de la concordia, convirtiendo el diálogo sincero en el principio rector de la política. Creo que hoy, una vez más, es necesario apostar por el diálogo entre quienes pensamos de manera diferente y que trabajar en la unidad dentro de nuestras diferencias ideológicas puede ser decisivo para superar nuestras dificultades. En los últimos meses hemos dado pasos en la Asamblea en este sentido. Hemos firmado leyes, iniciativas, declaraciones conjuntas. Ahora sería un buen comienzo para esta nueva etapa que aprobáramos por consenso la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Unidos podemos alcanzar los propósitos más ambiciosos. Eso es lo que los ciudadanos quieren y eso es lo que nuestra sociedad necesita. Compartamos nuestros objetivos y colaboremos para hacerlo realidad. Para ganar el futuro conjuntamente tenemos que poner el proyecto del Gobierno y nuestra responsabilidad como depositarios de la confianza de los ciudadanos por encima de las personas y de los partidos políticos. Les invito, por tanto, yo también, como ya lo ha hecho Alberto Garre, a dejar a un lado las luchas partidistas y a unirnos en lo importante por el bien de los ciudadanos. Los servidores públicos tenemos un objetivo común, que es mejorar la sociedad en la que vivimos y construir un futuro mejor. Hagámoslo juntos y defendamos juntos también los valores que pueden fortalecer la política ante aquellos ciudadanos que hoy se sienten alejados de sus instituciones y que nos reclaman más proximidad y mayor transparencia. Señorías, la transparencia fortalece a la sociedad. Por eso, los políticos hemos de ser los primeros ciudadanos interesados en que los ciudadanos sepan lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son nuestros objetivos, sin temer la opinión pública. Porque esa opinión pública es el rasero con el que podemos medir el acierto de nuestros proyectos. La información sobre lo público debe ser, por tanto, necesaria, abierta y estar al alcance de todos los ciudadanos. No podemos olvidar que la democracia se sustenta en la información y que tan solo el ciudadano que tiene información puede expresar libremente su opinión. Conocer los hechos le permite forjarse su propia opinión y tomar la decisión de participar o no en la vida pública. Y, siendo transparentes y veraces, los políticos contribuimos a asegurar el desarrollo del Estado de Derecho. Si seguimos asumiendo todos este compromiso de transparencia, estaremos contribuyendo al bien común, que es la esencia de nuestro trabajo. Y nuestra razón de ser estaremos favoreciendo el ejercicio de un derecho fundamental de las personas y, por tanto, fortaleciendo nuestra democracia. Señorías, la democracia se apoya en la participación de los ciudadanos en la política. Por eso, Alberto Garre pilotará un gran proyecto de Gobierno construido codo con codo con los ciudadanos, a través de los representantes de sus organizaciones sociales y económicas, y gracias al diálogo y al consenso. El consenso ha marcado nuestros proyectos de Gobierno y los grandes hitos en la historia de la región de Murcia a lo largo de los últimos 19 años. Y estoy absolutamente seguro de que así seguirá siendo de ahora en adelante. Prueba de eso es la oferta que ha hecho Alberto Garre a los agentes económicos y sociales y a las fuerzas parlamentarias para que trabajemos juntos con la región. Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha hecho siempre del pacto la clave de sus políticas. Los pactos han determinado las actuaciones del Ejecutivo autonómico en materia de empleo, educación, medioambiente, economía social y fortalecido las actuaciones que surgen de ellos. Seguir contando con las instituciones sociales, económicas, empresariales, para diseñar los objetivos, estrategias y líneas de actuación del Gobierno, nos garantiza su cumplimiento y su eficacia. La fuerza del Gobierno, señorías, se afianza por el consenso. Y en la fragua del consenso se han forjado los grandes proyectos de esta región que siempre hemos defendido con absoluta coherencia. La coherencia nos hace creíbles y nos hace creíbles porque nuestros compromisos pueden cumplirse y porque nuestros proyectos son el resultado de las propuestas de los ciudadanos que convertimos en nuestro programa electoral y, de este modo, en un contrato con la sociedad. Coherencia es lo que va a llevar a nuestro nuevo presidente a seguir defendiendo las demandas de los murcianos con cualquier Gobierno y a reclamar al Gobierno del Partido Popular, como reclamábamos al Gobierno del Partido Socialista, una financiación justa que nos permita mantener nuestro sistema de bienestar en igualdad con el resto de comunidades autónomas. Y será la coherencia lo que llevará al presidente Garre a pedir la redacción del Plan Hidrológico Nacional, una vez que ya hemos conseguido que esté garantizada el agua del Tajo. Como vimos ayer, señorías, no hay sorpresas en nuestras políticas. Hay certezas y hay soluciones, porque es posible anticipar el resultado de nuestras políticas. Ser previsibles nos fortalece como Gobierno y transmite confianza a los ciudadanos, que así saben exactamente qué decisiones se toman y qué resultados van a dar. Y esos resultados son, señorías, que con nuestras políticas vamos a crear empleo, vamos a mantener la sanidad y la educación y las políticas sociales, vamos a generar esperanza y vamos a salir de la crisis. Señor presidente, desde el consenso también hemos forjado nuestras principales estrategias de Gobierno, que hemos defendido con coherencia y con toda la contundencia que ha sido necesaria, incluso cuando ha habido que presentar nuestras demandas a nuestro propio partido. Desde la coherencia y el consenso, el Partido Popular Popular siempre ha buscado las soluciones con la sociedad a la que representa, a través del diálogo sincero que ha dado como resultado un proyecto de desarrollo que se plasma en el nuevo plan estratégico, que, como ya hemos escuchado, va a ser un importante instrumento al servicio de la política de Alberto Garre. Partimos de la autocrítica, sí, de la autocrítica, para determinar qué estamos haciendo y cómo, para situarnos plenamente en la realidad, en la realidad que tenemos y, a partir de ahí, seguir avanzando. Este es el punto de partida para el progreso. El plan estratégico será un instrumento dinamizador que ayudará a la región de Murcia a recuperar el liderazgo que le corresponde en el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo. Esa es la hoja de ruta que Alberto Garre ha decidido recorrer y que se inspira en principios como el capital humano, las políticas sociales, el crecimiento inteligente, la educación, la salud, el patrimonio histórico o la innovación y la sostenibilidad ambiental. Unos principios que son el reflejo de la forma de hacer política del Partido Popular. Por tanto, señorías, ese será el camino de la acción del nuevo Gobierno y nuestro destino será el despegue definitivo de la región. El crecimiento se basa en una política eficiente, capaz de estimular la economía regional. El dinamismo económico provocará la reactivación del mercado de trabajo y permitirá consolidar las cifras que ya hoy revelan una mejora en el empleo. Ese dinamismo propiciará también la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, sin cuyo logro es imposible crecer. Señor presidente, los ejes de la actuación política que nos marcó ayer Alberto Garre nos conducirán hacia nuestros objetivos de recuperación y de estabilidad. Esos ejes permitirán reforzar y revitalizar el tejido industrial, fortalecer el turismo como generador de riqueza y de empleo, e impulsar una economía basada en el talento y la innovación que permita transformar progresivamente nuestro tejido industrial. Contribuirán también esos ejes a completar la reforma de la Administración Pública y a lograr la estabilidad presupuestaria, como antes decía, y una financiación autonómica que nos permita equilibrar el déficit que ha provocado el sistema injusto diseñado por el anterior Gobierno socialista. Favorecerán, asimismo, la mejora de la educación, la empleabilidad y la capacidad, pensando en una región social, cultural y profesionalmente más avanzada. Esa política nos ayudará a reforzar la red de infraestructuras para favorecer el turismo en las exportaciones y la política de sostenibilidad ambiental, que nos permita disfrutar de un entorno más habitable. Señorías, he dejado para el final el eje que considero más importante, que es la defensa del bienestar social y la lucha contra la exclusión. Esa defensa siempre será nuestra prioridad, siempre, porque está dirigida a garantizar una vida digna para las personas más vulnerables, que son las que más necesitan la ayuda de las Administraciones públicas. Ellas son nuestro objetivo y el bienestar de todos los ciudadanos el centro de nuestras acciones políticas. Así ha sido y así seguirá siendo con Alberto Garre, porque es la única razón de ser y lo que da carta de naturaleza a la política del Partido Popular. Señor presidente, a lo largo de los últimos años de Gobierno del Partido Popular hemos trabajado para construir el presente y para asentar las bases del futuro de la región de Murcia, y sobre ellas hoy podemos seguir avanzando. El presidente Balcárcel se encontró una región en la que estaba todo por hacer. Ya le habría gustado a él y a nosotros encontrarse una región como la que deja. Señorías, todavía hay mucha gente con problemas. La recuperación ha llegado aún a pocas personas, pero es real. Y el resto de las personas que buscan una salida por fin tienen esperanza para encontrar un empleo. Porque gracias a las políticas del Partido Popular tenemos 10.000 parados menos que hace un año. Generamos el 37% más de contratos. Hemos registrado 3.100 autónomos más. Somos la segunda provincia española con mayor bajada del paro en el mes de marzo. Y llevamos cinco meses consecutivos, reduciendo el número de parados respecto al año anterior. Señorías, creo que hay datos para ser moderadamente optimistas. Hay datos para pensar que la región comienza ya a vivir un nuevo impulso y que los seguirá haciendo con mucha más fuerza con garre al frente del Gobierno. Apoyándose en sectores que ahora marchan bien, como son la industria alimentaria, cuyo volumen de exportaciones representa ya el 22% de la exportación española de las conservas vegetales. El turismo, que es el sector que más empleo nuevo ha generado. Las exportaciones, que hoy representan más del 30% del PIB regional. La economía social, que sigue creciendo y contribuyendo al equilibrio del mercado de trabajo. Y el transporte, tanto marítimo como terrestre. Por tanto, el sector agroalimentario, el turismo, el sector industrial, las pymes, los emprendedores, el sector cooperativo o la atención a los dependientes, es donde vamos a encontrar la recuperación del empleo. Son sectores que ya avanzan con fortaleza y que van a seguir tirando de la economía, impulsados por las palancas del aeropuerto, el AVE o el puerto del Borguel. Sí, señorías, porque donde unos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. Señor presidente, a lo largo de este tiempo hemos vivido años de expansión y también de graves dificultades, pero en todas las ocasiones el Gobierno ha sabido estar a la altura de las circunstancias, como estamos seguros de que lo estará Alberto Garre. El Partido Popular lleva muchos años trabajando por y para la región de Murcia, pero no hemos perdido ni un ápice de ilusión ni de compromiso. Tenemos muchas ganas de luchar por la región de Murcia, tantas o más que al principio. El presidente Garre tiene muchos retos y el principal, que es también su vocación, es atender a la gente. Ese ha sido siempre nuestro compromiso, pisar la calle, estar con las personas que tienen algo que decirnos, escuchar sus problemas. Alberto Garre, ya lo dijo ayer, va a ofrecer a los ciudadanos un Gobierno cercano, porque es así como él entiende la política. Nosotros no hacemos la política desde los despachos. Los ciudadanos quieren que salgamos a su encuentro, contarnos qué les preocupa y saber qué les vamos a ayudar. Y eso, señorías, y eso, señores diputados, y eso, ciudadanos de la región de Murcia, es lo que vamos a hacer. Señor presidente, señorías, hay motivos para la esperanza. Aún nos quedan días difíciles, cómo no, pero confío que la competencia y el ánimo del presidente Garre contribuirá de una manera determinante a salir de esta situación, que ya dura demasiado. Ayer quedó claro su compromiso de seguir manteniendo por encima de todo el estado del bienestar y sus tres soportes esenciales, la educación, la sanidad y las políticas sociales. Y va a mantener 10 millones de consultas médicas anuales que se hacen en esta región, que se sepa. Va a mantener 10 hospitales, también el Rosel, 81 centros de salud, 181 consultorios, 20.000 profesionales de la sanidad pública, 2 millones de atenciones a urgencias médicas al año o medio millón de pruebas diagnósticas que se realizan. Y seguiremos manteniendo también el programa de prevención de cáncer de colon y la realización de 50.000 mamografías al año. Y la atención a 30.000 dependientes o la red de centros de atención a la discapacidad, que es la mejor de España. Y mantendremos también el compromiso del Gobierno regional con la educación, en la que cada día 325.000 niños acuden a uno de los 800 centros educativos de los que disponemos. Y, señorías, el Partido Popular, Alberto Garre, seguirá trabajando por la recuperación de Lorca. Ya lo dijo ayer, recogerá el testigo de la recuperación de Lorca, porque ese es un compromiso de todas las instituciones y de todos los ciudadanos de la región de Murcia. El presidente Garre se ha comprometido a seguir adelante con los proyectos pendientes y seguirá avanzando para que los lorquinos restablezcan de una vez por todas la normalidad que alteraron los terremotos de hace dos años y medio. Es más, el compromiso de toda la región y la fuerza de los lorquinos harán que Lorca sea aún mejor de lo que era en 2011. Señorías, se abre ahora una nueva etapa para la región de Murcia llena de oportunidades. Estamos viendo ya, como hemos dicho, los primeros síntomas de recuperación y ahora podemos seguir avanzando con confianza, porque tenemos una región fuerte, una región luchadora, emprendedora, innovadora y con espíritu de superación. Es la responsabilidad del Gobierno y las instituciones explicar a los ciudadanos cuáles son nuestros objetivos como región para que los compartan y trabajen, trabajen para que se cumplan con la misma ilusión que tenemos nosotros. Tenemos que transmitirles nuestro convencimiento de que esos objetivos van a mejorar su vida, porque se han establecido con ellos, pensando en todos. Esa es la tarea que tenemos ahora los políticos de esta región y esa es la tarea que tiene el presidente Garri. Es nuestro deber generar el marco, la confianza y las oportunidades reales que sean necesarias para que cada uno de los ciudadanos de esta región crean sus posibilidades de salir de la crisis. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos de esta región debemos trabajar para desarrollar al máximo el potencial que tenemos para empezar a crecer cuanto antes. Vamos a trabajar juntos y, como dijo ayer Alberto Garres, desde la austeridad. Ahora es el momento de gastar poco y trabajar mucho. Es el momento de sacar rendimiento a las inversiones que hemos hecho y que nos permitirán atraer más riqueza y más prosperidad a la región de Morte. Las autovías y las infraestructuras como el aeropuerto ya están ahí, ya están construidas y son algunos de nuestros mayores recursos para atraer inversiones y progresos a nuestra región. La austeridad va a marcar las políticas del nuevo presidente, unas políticas que van a necesitar más ideas y más imaginación, porque será necesario hacer más con menos dinero. Por eso, ahora más que nunca, es necesaria la colaboración de todos. No es un momento fácil para gobernar, pero si todos colaboramos se hará con éxito. Señorías, estoy convencido de que vamos a ganar la batalla a la crisis y, de la mano del presidente Garres, crearemos empleo, daremos más dinamismo al mercado de trabajo, consolidaremos una sanidad avanzada, eficaz y moderna. Situaremos a nuestra educación entre las mejores de España. Lucharemos cada día por elevar la calidad de vida de las personas discapacitadas o en situación de vulnerabilidad. Y reforzaremos nuestra ilusión para crear nuevos proyectos. Así vamos a ir adelante, levantando a nuestra región. Debemos luchar por seguir mejorando. Y tengan la tranquilidad de que Alberto Garres, como presidente del Gobierno, va a seguir garantizando el estado del bienestar, que con tanto esfuerzo hemos logrado todos los ciudadanos de la región de Murcia a lo largo de estos años. Al presidente Garres le toca seguir abriendo el camino hacia el futuro. Es una tarea que no realizará solo y para la que necesita la implicación y el compromiso de los ciudadanos. Y, por qué no, también en algunos momentos su comprensión. El Gobierno no puede ni va a trabajar al margen de las personas. Tiene que contar con ellas y cuenta con ellas. Los ciudadanos van a tener la seguridad de que les escuchamos y que sus ideas son decisivas, como lo han sido siempre, para que el Gobierno gestione con asiento. Porque las instituciones públicas representan la voluntad de los ciudadanos expresada primero con sus votos y luego con sus propuestas. En democracia lo decisivo es que las personas no solo sean el objeto de la tarea de Gobierno, sino que formen parte de la tarea de gobernar. Estoy terminando, señor presidente. Las instituciones tan solo son un instrumento para que los ciudadanos gobiernen. Alberto Garres apoyará su gestión en un esfuerzo conjunto basado en la confianza mutua con los ciudadanos y el Gobierno. Para ello trabajará con honradez, lealtad y toda fidelidad a las personas. Hemos dicho muchas veces que las personas son el objeto de la acción del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular al que represento. Esa ha sido la bandera del Partido Popular durante los últimos 19 años y será también la del presidente Garres de ahora en adelante. Y eso, eso, precisamente, es lo que convierte al Partido Popular de la región de Murcia en el partido de la región de Murcia. Termino, señor presidente, recordando a las señorías que el Gobierno del presidente Balcárcel siempre ha estado donde la sociedad le ha pedido. Ha sido un presidente que ha gobernado con cabeza y con corazón. Y ha logrado por todo ello el reconocimiento de los ciudadanos en las urnas elección tras elección. Ahora le toca a Alberto Garres recoger ese testigo de confianza e impulsar todas las reformas que sean necesarias para asegurar un futuro mejor y culminar los grandes proyectos que están en marcha. Alberto Garres estará a la altura de lo que la sociedad espera de su presidente. Gobernará con entrega, con dedicación y convencido de que remontar esta crisis es posible. Por eso, el presidente Garres representa la confianza, la confianza que nos da valor para aceptar todos los desafíos, para ir adelante. Tenemos problemas, tenemos grandes retos, pero ahora más que nunca tenemos confianza. Tenemos confianza porque vemos un cambio de tendencia. Tenemos confianza porque los dirigentes de los países de Europa reconocen nuestras acciones y nos animan a seguir así. Tenemos confianza porque vemos en nuestras instituciones personas que trabajan sin descanso para ayudar a salir de la crisis. Tenemos confianza porque la gente de la calle tiene ganas de arrimar el hombro y tirar para adelante. Solo la confianza, solo con confianza se genera esperanza. Esperanza en el futuro. Y, señorías, nadie puede quitarnos la esperanza. La esperanza no está sometida a debate. Pueden existir las falsas promesas o las falsas palabras, pero no existe la falsa esperanza, solamente la esperanza. Y con esa esperanza, con nuestro trabajo y el ánimo de todas las personas que confían en la recuperación, vamos a votar a Alberto Garres para que sea nuestro nuevo presidente. Muchas gracias.